La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Muchas gracias Sí, siempre, andando se encuentran flores Y claro, eso fue muy potente recibir ese mensaje Porque justamente eso es la cultura tradicional Una diversidad de flores, de colores, de aromas, de texturas Que nos invita a hacer un recorrido por todo lo que decía Felipe Si nosotros pensamos que la cultura tradicional es como un árbol Y la raíz de ese árbol que es lo que le da vida Es una cosmovisión, una manera de entender el mundo De la cultura campesina En que nosotros somos parte de un todo Que está totalmente conectado Y esas ramas del árbol son las distintas expresiones Son los distintos oficios Son los distintos que... El santigüerio, el canto, la huertera, la cocina Todo, pero todo está conectado entre sí No hay un mundo dividido Y ese mundo se vive en torno a lo que es el ciclo de la tierra siempre El ciclo de la tierra que es el ciclo agrario Donde se planta la semilla Que crece, da brote, se cuida Hasta llegar a la cosecha Y en ese recorrer Se van presentando los ritos Las fiestas, las creencias Todo, todo es un mundo único Que nos enseña mucho Nos enseña a vivir en realidad Entonces cuando se piensa en presentar un repertorio Siempre a nosotros nos ha parecido Que es bonito escuchar a un repertorio Pero ese repertorio tiene un cuerpo Tiene una emoción Tiene un porqué Tiene un alma ¿No? Y justamente este trabajo nace Inquietud Yo siempre he tenido la inquietud Pero se ha concretado en este grupo de jóvenes O no tan jóvenes No menos Para no hacer tanta diferencia conmigo Entonces Vamos a recorrer ¿Cuántos momentos? Cuatro Cuatro momentos Y vamos a comenzar por lo más importante Que es para el mundo campesino Que es el cuento con la naturaleza Permanentemente ¿No? Se está en contacto con la naturaleza No solamente porque trabajamos en la tierra Sino porque la tierra se respeta La tierra se ama La tierra La naturaleza se cuida Hermoso ver en los campos Cómo se cuidan los arbolitos Cómo hemos visto niños Protegiendo los pajaritos En fin Es una belleza ¿No? Pero esa belleza se percibe cuando Tenemos otra mirada Porque si vamos con la mirada citadina En que somos superiores No vamos a ver nada Se nos va a pasar la vida Por aquí ¿No? Cuando uno ve hacia adentro Yo siempre digo que hay que Cuando uno va al campo O a las comunidades O a los pueblos chicos Por ejemplo yo viví Yo viví en Peyúgue Y claro Este va en el verano A un balneario El típico balneario Lleno de discoteca Fritanga Música en basal En la plaza De esa que Horrible Entonces Pero si tú entras Por la puerta de atrás Te encuentras con otro mundo Y es increíble la cosa La de cosas que recogí Y aprendí en Peyúgue Maravilla ¿No? Pero eso depende de la mirada Bueno Pero para no dilatar más Escuchemos Tres Cada uno Ese va a ser el recorrido Que vamos a hacer Sí Mira La gente está muy baja Música en pan de sal Tres Te cuento Música en pan de sal La luna con su clarura de plata verde alumbrando La luna con su clarura de plata verde alumbrando Y el arbolito tan dulce, tan bella, viene blateando La noche pasó, la luna se fue Y los pajaritos cantan, y los pajaritos cantan Cantan al alanecer, cantan al alanecer La luna se va borrando y apenas se renuncie La luna se va borrando y apenas se renuncie Mis ojos van apostando cual bello es el primero La noche pasó, la luna se fue Y los pajaritos cantan, y los pajaritos cantan Cantan al alanecer, cantan al alanecer Qué lindo se ve el sorsal sobre un coborio de fin Y los pajaritos cantan, y los pajaritos cantan Que lindo se ve el sorsal sobre un coborio de fin Y al compás de mi tormento me acompañaba un sufrido La noche pasó, la luna se fue Y los pajaritos cantan Y los pajaritos cantan Cantan al amanecer Cantan al amanecer De la familia Soto Oviedo de Kirihue está tonada La naranja es colorada y el limón es amarillo ¿Cómo quieres que te quiera si no me tienes cariño? La naranja es colorada y el limón es amarillo ¿Cómo quieres que te quiera si no me tienes cariño? Tomate el cintito y cómprate un sorzal Si te sale loco no hay cais a volar Tomate el cintito y cómprate un sorzal Si te sale loco no hay cais a volar Convocar a la frucar Así marca el sorzal Y es señal segura que quiere aclarar El naranja tiene espina siendo un árbol tan coposo Mi corazón es el pino y el tuyo es el veleidoso El naranja tiene espina siendo un árbol tan coposo Mi corazón es el pino y el tuyo es el veleidoso Tomate el cintito y cómprate un sorzal Si te sale loco no hay cais a volar Tomate el cintito y cómprate un sorzal Si te sale loco no hay cais a volar Como canta la ruján, así canta el sorzal, que es señal segura que quiere aclarar. La naranja nació verde y el tiempo la maduró, mi corazón nació libre y el tuyo lo cautivó. La naranja nació verde y el tiempo la maduró, mi corazón nació libre y el tuyo lo cautivó. Toma el cincito y cómplate un sorzal, si te sale loco no hay calzabonay. Toma el cincito y cómplate un sorzal, si te sale loco no hay calzabonay. Como canta la ruján, así canta el sorzal, que es señal segura que quiere aclarar. Un árbol caído fue motivo para crear esta cueca, hojas del árbol caído de la señora María Guillermina Viver. Viver, sí. ¿De Filén? De Huay. Perdón. De Huay. En afinación por tercera. No, 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 no. Claro, no, 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 no. Con la sonda distraída, allá va y quemada por el sol, allá va yo canté en el árbol caído. Alguien es renovado, porque en lo nuevo, a ver si desde el tronco salga de nuevo, alguien es renovado, porque en lo nuevo salga de nuevo aquí, rico voto. Ahora te doy en los pies de su rojo, canta y te digo gozo, grite y perón. Es lindo, ¿no? Un repertorio muy bello. Bueno, esto es una mínima muestra de lo que es el repertorio relacionado con la naturaleza. Y todos estos conocimientos, ¿quién los ha mantenido? Han sido heredados, mantenidos y transmitidos por las cantoras campesinas, que lo han aprendido mirando, escuchando. Es muy, muy raro que una cantora haya tenido una profesora o un profesor, ¿no? Siempre yo aprendí mirando y yo le miraba la mano a la cantora. Mi mamá, cuando llegaba mi papá, tocaba, le pedía una tonada y yo la miraba. La otra, yo me subía al otro día a los árboles con un palo ahí. Entonces, son versos, ¿no? Que viajan en el tiempo y buscan, son los versos los que viajan y buscan dónde anidar. Y han anidado en la memoria de las cantoras campesinas, que los han mantenido. Aquí no hay una búsqueda o decir, a ver, yo voy a crear una cueca. No, es todo una transmisión oral. Y por eso para nosotros ha sido siempre muy importante cómo rescatarlo. La palabra rescatarlo no es porque nosotros no estamos haciendo ningún rescate, porque eso está vivo. Está vivo en la memoria de la gente. Lo que nosotros estamos haciendo en el archivo es mantenerlo, tenerlo, difundirlo, enseñarlo, ¿no? Y ponerlo al servicio de los demás. Y todo este repertorio está en el archivo de Cultura Tradicional. Con investigaciones del año 64, 1964, en adelante, hasta hoy día. Bueno, y otra temática, que es la más importante, diría yo, dentro del repertorio, son las tonadas de amor. O cuecas de amor, pero fundamentalmente del desamor. Repertorio por desengaño, ¿no? Y eso nos habla de una realidad cultural en Chile, de las mujeres solas. Que se fue, que se va, que la dejó sola. Una vez escuchaba, leía a un historiador, don Gabriel Salazar, que él decía que la mujer en América, en general, siempre ha estado sola. Porque, bueno, el español que vivió, la embarazó y se fue. Y después el marido chileno se iba a trabajar, no se iba a la guerra, la guerra pacífico. Y el marido se va. Y no es raro encontrar muchísimas mujeres solas, valientes, extraordinarias mujeres que salen adelante solas. Y bueno, pero hay un repertorio tradicional que también habla de esta realidad. Del repertorio de la señora Rosa Amelia Saral, de Colón. En el río del Detén, abrí con puente cupido, en el río del Detén, abrí con puente cupido. Con parantilla de celos, te atravesar yo te olvido. Con parantilla de celos, te atravesar yo te olvido. En el río del amor, cupido cupido, abrí con puente. En el río del amor, cupido cupido, abrí con puente. Para salvar de la muerte, a los que pasen por él. Porque el río del Detén corre con muchas corrientes. Porque el río del Detén corre con muchas corrientes. Toda la embaderación con que se formó este puente. Toda la embaderación con que se formó este puente. Los pierros más resistentes fueron de un solo rigor. El maestro superior que lo formó fue cumplido. Después que fue concluido, le dio la mayor firmeza. Con durmientes de fineza y a través de años me olvido. Con durmientes de fineza y a través de años me olvido. El lucido con desvelo, de tristeza fue empedrado. El lucido con desvelo, de tristeza fue empedrado. Le puso un lindo enrejado con barandillas de celo. Le puso un lindo enrejado con barandillas de celo. Le puso un lindo enrejado con barandillas de celo. Ya se va mi palomito a tierra donde él nació. Ya se va mi palomito a tierra donde él nació. Que mares abran por medio que no pueda pasar yo. Deje en lo que cantería, aunque de mí no se acuerde. Deje en lo que cantería, aunque de mí no se acuerde. Deje en lo que cantería, aunque de mí no se acuerde. Deje en lo que cantería, aunque de mí no se acuerde. Deje en lo que cantería, aunque de mí no se acuerde. Deje en lo que cantería, aunque de mí no se acuerde. Deje en lo que cantería, aunque de mí no se acuerde. Deje en lo que cantería, aunque de mí no se acuerde. Deje en lo que cantería, aunque de mí no se acuerde. Deje en lo que cantería, aunque de mí no se acuerde. Deje en lo que cantería, aunque de mí no se acuerde. Deje en lo que cantería, aunque de mí no se acuerde. Deje en lo que cantería, aunque de mí no se acuerde. Deje en lo que cantería, aunque de mí no se acuerde. Deje en lo que cantería, aunque de mí no se acuerde. Deje en lo que cantería, aunque de mí no se acuerde. ¡Gracias! 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 No quiero existir un día sin lo que hago con anhelo Que me des correspondencia si algún día quiero al cielo Que me des correspondencia si algún día quiero al cielo Si algún día quiero al cielo con la mudanza del tiempo Llorarás como yo lloro, sentirás como yo siento Llorarás como yo lloro, sentirás como yo siento Bueno, la fe está presente en nuestra cultura campesina Desde que amanece hasta que llega el momento de dormir Con distintas expresiones Y hay tres temas que hoy día vamos a mostrar Quisiera compartir un poquito acerca de ellos Lo primero son las alabanzas Mi abuela, mis tías abuelas me contaban Cuando ellas eran muy chicas Eran de acá de Coelemo, cerquita En esas épocas muy lejos Ellos se vinieron cuando mi abuela y mis tías abuelas eran muy chicas Y se vinieron varias familias a Concepción Y se demoraron en carreta, se demoraron una semana En llegar acá Ahora entre el cuarto de hora Bueno, y mi bisabuelo entonces Me contaban que todas las mañanas Cinco de la mañana más o menos Desde su cama Él empezaba a cantar alabanzas ¿Ya? Y cantaba la estrofa Y después de cada estrofa hay un coro ¿No? Y ese coro tenían que responderlas ellas Mis abuelos tuvieron puras mujeres Desde sentadas en su cama Entonces ellas, la verdad es que no les gustaba mucho Están a las cinco de la mañana Sentadas cantando las alabanzas Pero a la vez sentían que era un deber ¿Ya? Un deber para un niño chico Para un niño adolescente Que no es, por supuesto La primera reacción es ya Ah, no Pero a la vez esto las llamaba ¿Ya? Esta tradición Todos los días era lo mismo Entonces, diariamente ¿Ya? Es un rezo cantado Como una forma de que uno se despierta Y hace un rezo Y eso Y no solamente en Coelemo Hemos conocido a Silvia Que era una comadre La señorita Dina Valenzuela de Santa Juana Que ella cantaba las alabanzas también Y así en muchos lugares Esto fue que en Coelemo Las alabanzas que iba a cantar Milka Son de Pilén Cerca de Cauquén En fin Es una costumbre Muy campesina chilena También se cantaba mucho en los santos Y todavía, ¿no? Hay santos que son imperdonables De no celebrar Como son San Juan San Juan Y es un Que también voy a hablar brevemente De este santo Porque hay una tonada de San Juan Está San Juan Está, ¿qué otro santo? Las Cármenes San Antonio San Manuel San Bartolo San Bartolo San Bartolo es el santo que El 29 de junio Llegó 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 Está San Francisco El 4 de octubre San Agustín San Agustín De los ratones Que no se debe trabajar ese día Porque los ratones se comen las cosas No, a mí en Perú Me encontraron Pero no Muchos casos Mire, yo tenía guardado Mi terno nuevo En un baúl Cerrado Y se me ocurrió Trabajar Para San Agustín Y después fui a ver Mi terno Y estaba todo Comía el ratón O Les comían la plata Les comían la plata Entonces San Lorenzo El santo Los incendios Hay mucha Creencia en esto De no trabajar Pero uno de los más A los que más se le tiene miedo Digamos Al santo Que más temor da Es justamente San Antonio Bueno Pero también En otros lugares Que tienen que ver Con la fe Donde se cantó Mucho En los velores Evangelitos En esta zona Nunca Se cantó Lo divino La rueda De cantores A lo divino Con el guitarrón Esta zona Fue muy especial Muy especial Nunca se ocupó El guitarrón Ni el canto A lo divino La rueda De cantores A lo divino Pero Si tonadas Tonadas Rajeadas De guitarra En décimas En décimas Y uno de los Momentos En que se cantaban Estas décimas Era justamente En los velorios De Angelito ¿No? ¿Pueden cantar velorios? Y Felipe Que va a cantar La tonada A San Juan San Juan El santo Que los versos Cuentan su historia Hay muchas Muchas versiones De versos ¿No? Que esa noche San Juan Iba a bajar Al mundo El 23 En la noche Iba a bajar Al mundo Pero se recostó Y se quedó Dormido Entonces al otro día Se lamentaba Porque no había Podía bajar Pero Arriba le dijeron No, no bajes Al mundo Porque si tú bajas Viene el apocalipse Los cielos Se han de De abrir Y el mundo Se acaba Pero Nosotros acá Lo quedamos esperando Y por eso Entonces hay que Esperar Las pruebas Las más conocidas Son las de Las papas ¿No es cierto? Pero En los campos También había Hay Otras Otras costumbres Otras creencias Como Ir a esa noche Debajo Miguera ¿Ya? Hay una leyenda Esa figura De la guitarrera De Quinchamalí Dicen que Era una niña Muy linda ¿No? Y que Esa noche Se iba a juntar Con un joven Extranjero Un corastero Que le enamoró En el cuche Claro Y que le dijo Que Que se iba a ir Con él Que él La iba a llevar A la ciudad La engañó Por un tiempo Entonces Y le dijo Que No Si Él se iba Pero que La esperara Esa noche De San Juana Y en la higuera Y la niña Era cantora Entonces Fue debajo De la higuera A esperarlo Con su guitarra Y ahí quedó ¿No? Y por supuesto No llegó Pues La maravilla No llegó Y al otro día Alguien El pueblo Salió Pasó por ahí Y se Vio que la niña Se había convertido En la figura De la guitarrera Esa es una De las versiones De la leyenda Pero todo esto Para San Juan Para San Juan Se recolecta Sobre todo ¿Cómo se llama esto? Que se pone Las cruces de palco Y detrás de la puerta Y la Para botizar la guitarra La ruda La ruda Con el romero Se recoge Y se hacen Cruces Así puestas Como cruces Las dos ramas Nomás Que se ocupan Cuando hay tormenta En la noche Yo En las casas Que estuve En Pellugue Me fijaba En la cocina Según una mira Hasta por la altura Así Entonces Había En un rincón Había Una rama De ruda Y una de romero Entonces ¿Y por qué está esto? Porque había Una Mala energía En el fondo En la casa ¿No? Y se les estaban Muriendo Los gatos Los conejos Entonces Eso es contra Y eso se recoge Para la noche San Juan Se lava la cara La albita Con Agua de agua Que está el sereno Que está el sereno La noche Y esa agua bendita Queda bendita Inmediatamente Y hay que guardarla Y también se echa Al fuego Para las noches De tormenta Entonces Es el salto Más importante Entonces ¿Qué les parece? Ahora Nosotros vamos A abarcar Decíamos Cuatro Momentos Este es el tercero Y después Del último Que es la siembra Y la cosecha Queremos Poder dialogar Un poquito Con ustedes Quieren Preguntarnos Aportar Contar experiencias Y después Terminamos Con la vuelta No hay espacio Pero por lo menos Aplombo De la señora Basilia Larcón De una alabanza Ya viene Rompiendo El alba Con su luz Y claro día Dándola Infinitas Gracias A Jesucristo Y María Alabemos Alabemos Al Señor Que no dio Su santo Cuerpo Y en el aras Del altar Se celebra El sacramento Cristo Cristo Nació Dijo El gallo La oveja Dijo En Belén La cabra Por más Aguda Le dijo Vamos a ver Alabemos Alabemos Al Señor Alabemos Que no dio Su santo Cuerpo Y en el aras Del altar Se celebra El sacramento El sacramento En el portal De Belén Hacen fuego Los pastores Para calentar Para calentar Para calentar Al niño Que ha nacido Entre las flores Alabemos 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 Que no dio Su santo Cuerpo Y en el aras Del altar Se celebra El sacramento Amén Amén Adiós 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 El alabemos El conversion a Vega de Curanipe, una tonada por padecimientos, un melor evangelio. Y hoy de nuestro Señor, todo cubierto de azote. Y hoy de nuestro Señor, todo cubierto de azote. También vive un sacerdote, que daba la comunión. Vive el altar mayor y al malo vive llorar, sus penas oír cantar. Que no te irá consuelo, al divino portero. Y hoy de nuestro Señor, todo cubierto de azote. Y hoy de nuestro Señor, todo cubierto de azote. Y hoy de nuestro Señor, todo cubierto de azote. Y hoy de nuestro Señor, todo cubierto de azote. Y hoy de nuestro Señor, todo cubierto de azote. Y hoy de nuestro Señor, todo cubierto de azote. Y hoy de nuestro Señor, todo cubierto de azote. Y hoy de nuestro Señor, todo cubierto de azote. Y hoy de nuestro Señor, todo cubierto de azote. Y hoy de nuestro Señor, todo cubierto de azote. Y hoy de nuestro Señor, todo cubierto de azote. Y hoy de nuestro Señor, todo cubierto de azote. Y hoy de nuestro Señor, todo cubierto de azote. Y hoy de nuestro Señor, todo cubierto de azote. Y hoy de nuestro Señor, todo cubierto de azote. Y hoy de nuestro Señor, todo cubierto de azote. Que cantaba y vive los reyes magos, también vive los tres clavos que el Señor atormentaba. Vive de que adoraba en ese adorado altar, sacan de un tribunal aquel divino Jesús. Y de una clara luz a la fe a la vivianza. Glorioso el angelito, papelito colorado. Yo vi de un divino Dios en un arruen clavado. Y de tan azotado triste me puse a llorar. Lo sacan de un tribunal aquel divino Jesús. Y de una clara luz a la fe a la vivianza. Y de una clara luz a la vivianza. Y de una clara luz a la vivianza. La víspera de San Juan. La víspera de San Juan. La víspera de tanta alegría. Mi espera de tanta alegría. Hasta Dios se alegra tanto, con toda su jerarquía. Hasta Dios se alegra tanto, con toda su jerarquía, con toda su jerarquía. El santo y la compañía, y la noche que se duerme, y la noche que se duerme. Hasta la gloria se atiende, en un misterio profundo. Vivan los justos del mundo, y viva la noche buena. Y viva la noche buena. San Juan encilló el caballo, para salir a pasear. Para salir a pasear, y se quedó recostado, en su cama celestial. Y se quedó recostado, y en su cama celestial. Al otro día despierta, con una crecida pena. La música no resuena, y se llama asomiría. Le dice, Santa Lucía, todo el mundo te celebra. Todo el mundo te celebra. San Juan le dice, Señor, yo ya desperté, Señor, yo ya desperté. Con mi caballo ensinado, y al mundo nunca bajé. Y le dice, San José, no bajes al mundo, Juan. No bajes al mundo, Juan. Y aquí te celebrarán, un ramo de bella rosa. Te celebrará dichosa, lo que el mundo quiere serán. Lo que el mundo quiere serán. No permitas, Padre eterno, que San Juan bajé a este mundo. Que San Juan bajé a este mundo. Que si San Juan baja al mundo, se rebajarán los cielos. Y este día santo y bueno, lo vimos de celebrar. Lo vimos de celebrar. Las aves han de borgear, siendo muy casi ignorantes. Ya hay que mirar tan bragante, la mañana de San Juan. La mañana de San Juan. Siempre viva la compañía y vean lo por quien te vea. Vean lo por quien te vea. Que en la noche de San Juan, se ve la flor de la higuera. 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 Entonces, justamente nosotros queremos cerrar con la siembra y cosecha. Pero también yo quisiera resaltar algo, que este repertorio mantenido, conservado por las cantoras campesinas, ha sido posible porque ellas cantan en estos momentos y en muchos otros, que son momentos de la comunidad. Entonces, ellas al escoger el repertorio, al elegir el repertorio, al aprender el repertorio que les gusta, pero también lo están eligiendo en relación a lo que les gusta a la comunidad. Y eso hace que este sea un canto colectivo. Aquí en las cantoras no existen las artistas. Las artistas tienen un repertorio y es un canto de artista que es legítimo, pero no tienen nada que ver con el canto tradicional de las cantoras campesinas. Ese es un canto individual. Este es un canto colectivo, que tiene un sentido colectivo. Afortunadamente hay cantoras y artistas. Lo importante es que haya claridad en quiénes son cantoras y quiénes son artistas. Y por eso se ha mantenido tan bien, porque si no existiera este concepto colectivo, no se habría difundido, no habría llegado hasta nuestros días. Porque este canto está mucho más vigente que lo que nosotros creemos. Pensamos, no, si todo esto ya murió. No es verdad. No es verdad. Yo conozco muchísimas cantoras campesinas que no están en los escenarios y sin embargo están. Están permanentemente realizando y trabajando con su canto. Bueno, y en esta siembra y cosecha, cosecha más que nada. Nosotros fuimos una, en todas estas zonas, Maule, Nuble, Pío Pío, fuimos una zona triguera por excelencia. Por excelencia, mucho. El símbolo nuestro es el trigo, ¿no? Es el trigo que en mayo, en muchos lugares se siembra en mayo, pero después de la Cruz de Mayo. Porque si no, puede que no se dé y salga mal. No salga mal, ¿no? Que se apolve, en fin. Y se siembra en mayo en otros lugares, en abril. En, hablábamos de San Bartolo, en agosto, cuando ya el trigo está empezando a crecer, se hace una crucecita de canelo y se va a dejar a la orilla del trigo. Porque San Bartolo, cuando pasa en la noche, apolva el trigo. Porque pasa el diablo. Entonces, con esta crucecita se protege el trigo, ¿no? Y ya después, entonces, el 4 de octubre, San Francisco, patrono de la naturaleza, ¿no? Ese día, entonces, se hace la fiesta de la Cruz del Trigo, que es una fiesta que está, se hace mucho en Ñoules. Ahora ha tomado otro, con organizaciones estatales o municipalidades, ha tomado otro sentido, ¿no? Se hace un escenario, se invita a conjuntos. Perdió toda la, la esencia, el, 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 el porqué. Porque esta es una fiesta religiosa, de fe, no de ninguna iglesia, pero de fe. En donde esta cruz se hace, se lleva al trigo, después del muerzo siempre, se clava, se bautiza con vino, se bautiza con vino, se reza y se pide al santo. Yo he estado en varias cruces, en distintos lugares, en Yungay, por ejemplo, la gente pide, por acá mismo en Guay, que yo fui, por muchos años, lo fui, sí. O sea, en San Francisco yo quiero 10 por uno, no, yo quiero 12 por uno. 12 sacos por uno que sembró. Y los medieros tienen, siembra en distintos lugares. Y se, se oscurece colocando cruces. Y después de este rezo, de esta bendición, se, los dueños de casa deben bailar una cueca. Y hay lugares como cerca de San Javier, cerca de Talca, donde un hombre solo baila alrededor de la cruz. Y después de eso, el resto de la gente baila encima del trigo. Y donde más lindo sale el trigo es ahí donde se bailó bien sabatón. Donde no hay comercio, no hay comercio, sino la fe que se manifiesta en la fiesta. Se manifiesta en la fiesta, en el rezo y en la fiesta. Porque la fiesta es la tensión máxima de volcamiento interior a la celebración. Entonces vamos a escuchar algo sobre San Francisco y la cosecha misma que es la trilla. Hubo trillas por estos lados que duraban una semana. Y se contrataban las cantoras. Cinco, seis cantoras, yo conocí, han sido varias que han sido contratadas. Y se preparaban, antes de salir de la casa, montaban el dedo en aguardiente y lo saciéndolo cruzado. Y la guitarra, ellas bien, con sus afeites, bien redonditos, aquí, coloraditos. Y su guitarra también, con cintas, con flores, las cuerdas nuevas. Y las iban a buscar en carreta, caballos, en fin, y a las trillas. Y ahí se iban turnando, como en las ramas también se iban turnando. Y después que terminaban la trilla, a ver, a mí me tocó ser cantora de trilla. Entonces cuando las yeguas dan vuelta ahí alrededor, ¿no es cierto? En un momento paran, para que no se mareen y las hacen correr al otro lado. En ese, mientras las dan vuelta, ahí la cantora tiene que cantar arriba del mundo. Y es bien difícil, ¿ah? Porque todo ese colmillo que sube, es agotador, es agotador. Y el trabajo mayor es cuando termina la trilla, después de la comida, en la fiesta. Ahí es, cueca, 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 cueca. Eso. Y también hay tonadas de trilla, por supuesto, entonces, y cuecas de trilla, ¿no? Así que, escuchen, ¿no? Y pase con esto. En la tonada de San Francisco, de la señora Erzucindia Domínguez, de Nibirí. Padre mío, San Francisco, yo le vengo a preguntar. Padre mío, San Francisco, yo le vengo a preguntar. Que cuando Cristo nació, Él lo vino a bautizar. Que cuando Cristo nació, Él lo vino a bautizar. Si el agua bautizó a Cristo, Cristo bautizó a San Juan. Si el agua bautizó a Cristo, Cristo bautizó a San Juan. Magdalena, la madrina, con el nuestro Padre Adán. Magdalena, la madrina, con el nuestro Padre Adán. La Virgen está en su huerto, gotas de sangre llorando. La Virgen está en su huerto, gotas de sangre llorando. La Virgen está en su huerto, gotas de sangre llorando. La Virgen está en su huerto, gotas de sangre llorando. Padre mío, San Francisco, varillita de Alelí, en la misa de mañana déjame presente a mí, en la misa de mañana déjame presente a mí. Una tonada de trilla del repertorio de la señora Francisca Andráez de Quirigüe. ¡Vamos! 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 También tengo un potillito, medio tirado a vinagre. También tengo un potillito, medio tirado a vinagre. Lo quiero porque te guía, que la llevo a mi comadre. ¡Alleva a Mancha! ¡Alleva a Ramona y Placa! ¡Si se cansa la tortilla, a cacarle a la mulaca! ¡Aplausos! El repertorio de la señora Rosa Hernández de Quirigüe. ¡Aplausos! 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 Bueno, así de rápidas son las cuecas de peyugas. ¡Qué verdad! ¡Así son de rápidas! Por eso los alumnos en las escuelas nunca ganaron un campeonato, afortunadamente. Y claro, ¿ahora para qué ganan? Entonces les han cambiado la cueca. Entonces, esta cueca que es propia de todo ese lugar, y no solamente de peyugos, sino que en general de la región del Mauro, se pierde. Porque a alguien se le ocurrió que la cueca tenía que valorarse igual de la arica a puntaleta. Y con eso, se mata. No se apunta en absoluto. Pues... ¡Aplausos! 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 Mi vida y que sana, a siento mi opinión, mi vida y que nos saque no salen a bailar. Y hay que nos, a que nos anden a bailar Mi vida ya vení, guardo marchichar Mi vida hoy vení, hoy vení, voy a reparar Y hay que estar, hay que estar haciendo guiones A todos los guiones, no los juzgarán No les ocurrirán, no olviden que se quemaran No les ocurrirán, no olviden que se quemaran Que se quemaran sí, que tiene la risa Que la rotina, no es la vida, que no se limita Hasta el que tiene la risa, que no se limita No les ocurrirán, no es la vida, que no se limita Y hay que estar en calla Su quena suya en la zona del mar La vida que sufre y calla su pena la zona del mar La vida con un corazón que sufre y calla su pena la caería La vida con un corazón que sufre y calla su pena la zona del mar La cruz de alma y corazón como el duro la zona del mar Corazón de la tierra con un amor que nos diga la caería La cruz de alma y corazón como el duro la zona del mar La cruz de alma y corazón como el duro la zona del mar La cruz de alma y corazón como el duro la zona del mar La cruz de alma y corazón como el duro la zona del mar La cruz de alma y corazón como el duro la zona del mar La cruz de alma y corazón como el duro la zona del mar ¡Bravo!